Música Sin lugar a dudas, febrero es el mes del cine en Berlín y es que la capital alemana acoge la Berlinale uno de los festivales de cine más importantes de Europa sin embargo hoy queremos acercarles a otro festival que desde 2008 acompaña a la Berlinale y completa su programación se llama Cinema Total y se define a sí mismo como una plataforma de lanzamiento para el cine de Europa Central y del Este Música Creamos Cinema Total en 2008 entonces no era un gran acontecimiento su único propósito era comparar el cine con el arte y organizar exposiciones durante la Berlinale pero más tarde decidimos convertir Cinema Total en un verdadero festival de cine que se desarrollará durante tres o cuatro días de forma paralela a la Berlinale Este año el festival celebra su quinta edición y se ha convertido en una plataforma de difusión para el cine de Europa Central y del Este Se trata de un foro de intercambio para directores, productores e industrias cinematográficas de esta región Creé este formato hace cuatro años con idea de fomentar las coproducciones entre los países de Europa Central y del Este El objetivo de Pitch Stop no es vender estos proyectos sino obtener una primera impresión por parte de los expertos que aquí se reúnen Eso es lo más importante Incluir a Brasil fue idea del Instituto Cervantes de Berlín Nos comentaron que sería bueno abrir una pequeña puerta entre los países del grupo latinoamericano y del Caribe y Europa del Este Resulta que esta directora brasileña es también húngara De hecho, su último documental se titulaba ¿Cómo conseguir un pasaporte húngaro? Me encanta su trabajo Es una gran directora y creo que es una feliz noticia que hayamos podido desarrollar un proyecto brasileño-húngaro por primera vez Hemos reunido este Hungarian-Brasiliano-Brasiliano-French por la primera vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!